Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de uno de nuestros ejemplares de argán que ya tiene 5 años de edad. Fijaros, ya es de un tamaño considerable. Fue sembrado de semilla y queríamos mostraros el detalle de lo bonito que tiene en el tronco. Mira, fijaros, es un tronco moteado o atigrado. Tiene por un lado unas franjas mucho más oscuras y por otro lado tiene unas franjas mucho más blancas. Fijaros, a lo largo de todos los troncos y de todas las ramas que tienen los ejemplares, se puede apreciar cómo tiene esta diferenciación. Hace este tono atigrado a lo largo de todo el tronco y de todas las ramas, dándole un porte muy característico. Fijaros cómo se puede ver perfectamente. Fijaros, incluso en las partes más altas del ejemplar, sigue teniendo este tono atigrado. Fijaros. Como ya se hemos comentado en vídeos anteriores, los árboles de argán tienen una capacidad de crecimiento muy rápida. Por eso que los ejemplares de unos 4 o 5 años desarrollan un porte alto en muy poco tiempo. Fijaros que esto ya es un ejemplar que tiene casi casi 3 metros y prácticamente solo tiene entre 4 años y medio y 5. Lo sembramos de semilla y fijaros lo rápido que se ha desarrollado. Hace un mes le realizamos una poda intensiva para engrosar el tronco y fijaros cómo tras los cortes ya ha empezado a desarrollar nuevas brotaciones a lo largo de toda la rama restante. Como ya os hemos comentado en vídeos anteriores, los árboles de argán tienen una alta capacidad de rebrotación y crecen muy rápido en nuestras condiciones mediterráneas. Y fijaros como en poco tiempo ya ha desarrollado un tronco muy grueso, así como también las ramas y ya está fructificando. Fijaros, estos son los frutos que están a lo largo de todas las ramas. En ese sentido, si vosotros os decidís por emprender una plantación desde semilla, en muy poco tiempo vuestros ejemplares germinados ya van a empezar a dar frutos. Ya que en unos 4 años empezarán a aparecer las primeras floraciones y las primeras fructificaciones. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en lo próximo. Hasta luego.